Adelante radicales, adelante sin cesar, viva Hipólito Yrigoyen y el partido radical. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar, que se rompa y no se doble el partido radical. El triunfo será nuestro, por la patria y el honor, por la libertad del pueblo, que está en nuestro corazón. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar, nuestra vida la daremos al partido radical. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar, viva Hipólito Yrigoyen. Queridos amigos, amigas, he aquí un héroe de la política nacional. He aquí la expresión más genuina de lo que es un político, por su vida, por su talento, por su capacidad militante, por su entrega a una causa que siempre lo devorará. Porque siempre los argentinos esperaremos algo de usted. Siempre los argentinos los vamos a recordar como uno de los grandes constructores de la democracia argentina. Usted merece nuestro respeto, usted merece nuestro cariño, usted merece todo esto que la gente espontáneamente le pide. Por eso, compañero Alfonsín, te lo digo de corazón, sigamos todos juntos. Usted, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir, es un héroe de la democracia argentina, es un héroe de las libertades. Usted pertenece al linaje de los políticos. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Gracias. Oíd, Raúl Alfonsín, vuelvo a decir, es un héroe de los políticos. Que te entrono al año de igualdad, ya su tronco dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sol y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Entre una democracia formal y una dictadura, no conoce la diferencia que hay entre la vida y la muerte. No, no tenemos recursos, tenemos ejemplos. Gracias, doctor Alfoncino. Sigamos juntos el recorrido y aseguremos la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Somos los hijos de la democracia, somos la vida, somos la paz. ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 ¡Oh, juremos con Libertad, libertad, libertad. Morir el grito de todas las cadenas de que el trono han amplio la igualdad. Ya su trono divinísimo abierto, las provincias o brindas del sol y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salvó. Al gran pueblo argentino salvó. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salvó. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salvó. Al gran pueblo argentino salvó. No puede haber democracia sin una oposición leal. Se basa también la república en elecciones periódicas, se basa en la libertad de prensa, que no debe ser presionada, se basa en lo que podría ser el reverso de la libertad de prensa, que es la libertad de información. para que mediáticamente no se pueda manipular al ciudadano haciéndole creer que él piensa por sí lo que le quieren hacer creer los demás. Quien en el cono sur de América no sabe la diferencia que hay entre una democracia formal y una dictadura, no conoce la diferencia que hay entre la vida y la muerte. No, no tenemos la diferencia. Buenos ejemplos. Gracias, doctor Alfonso. Sigamos juntos el recorrido. Y aseguremos la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. ¡Somos los hijos de la democracia! ¡Somos la vida! ¡Somos la paz! ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 Y llegó el día tan esperado decíamos y recordamos a los primeros alumnos con sus infinitas ganas de terminar sus estudios secundarios. La primera directora que gestionó la institución por 10 años y que terminó su carrera como supervisora de la escuela que dirigió. Los primeros profesores que, deseosos de dar en lo mejor de sí, observaron las miradas de esos estudiantes temblorosos, pero decididos a superarse en la vida. Los primeros preceptores que acompañarían las inquietudes de aquellos alumnos en su trayectoria hasta alcanzar el éxito buscado. El primer secretario que, consciente de su tarea, plasmaría en los libros de la escuela los antecedentes de alumnos que finalmente se convertirían en orgullosos egresados del CENS número 3441. Como así también armarían los viajos de todo el personal que fue parte de esta institución. Los primeros celadores que, comprometidos con su trabajo, harían de cada sector del establecimiento un lugar limpio y cómodo para estudiar y trabajar. El profesor de informática que pondría la tecnología como alcance para los docentes y alumnos para ser insertados en el mundo del siglo XXI, donde hoy ya es imposible vivir sin ese conocimiento. De la misma forma, la incorporación de los integrantes del Servicio de Orientación que, con su ayuda, aportarían las soluciones a infinidad de problemas que son cotidianos en nuestra institución educativa. A todos los que de una u otra manera contribuyeron y contribuyen hoy a crear esta maravillosa obra de arte que es nuestro querido CENS 3441, presidente Raúl Alfonsín, les decimos muchas gracias por su entrega y compromiso puestos al servicio de la educación. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades. Señora Subdirectora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, profesora Noemí Salinas. Señora Supervisora de la Sesión 2 de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, profesora Meri Echenique. Señor Intendente de la Municipalidad de Guaymarié, licenciado Marcelino Iglesias. Silvia Donati, como directora de Desarrollo Social del Corte de Jóvenes. Acompaño por el municipio de Guaymarié también el ingeniero Ignacio Pulido y la señora Presidenta del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymarié, Ede Linsen. La señora Directora de la Escuela Número 4175, doctor Eduardo Chala, profesora Mariela Mazamati. El Vice-Director de la Escuela Eduardo Chala, profesor Alejandro Maure. Y la señora Directora del CESJA 3239, profesora Milta Sosa. La señora Ex-Directora del CES número 3441, Presidente Raúl Alfoncín y Ex-Supervisora de la Sección 2, profesora Irene Herrera. Y a todos los ex-profesores del CES 3441. La señorita Aldana Escudero, Reina de la Vendimia del Departamento de Guaymarié. Y la señorita Guadalupe Suárez, Reina de la Vendimia del Departamento de Guaymarié. Bandera Argentina, pasado, presente y porvenir de mi patria, impulso inicial de su historia y estrella gigante que guía su destino, yo te saludo, bandera de paz y trabajo que flameas en los cielos de mi patria. Yo te saludo, bandera de mi tierra, porque tu sombra cobija hombres libres, de corazón grande y espíritu valiente. Abanderado nacional, José Agustín Esparza. Primera escolta nacional, Sabrina Beatriz Chacón. Segunda escolta nacional, Laura Gisela Barroso. Abanderado provincial, Macarena Linda Zapata. Primera escolta provincial, Florencia Natalí Ramos. Segunda escolta provincial, Jessica Silvana Ramos. Acompaña el profesor Sergio Cabrerizo. También nos honran con su presencia y acompañan en este día tan especial los banderados de la escuela Chala. Abanderada nacional, Bálvara Sánchez. Primera escolta, Candela Fares. Acompañado de la directora Mariela Magdalena. El viajero va entonando notas que cantan sus glorias y esperanzas. Ellas animan su corazón e impulsan su paso. Y aún desde las nubes hay un silbido fresco que lo acompaña. Descubre el caminante el verdadero canto. Que sea el himno del aliento de tu lucha, el impulso de tu historia y la semblanza de tus logros. De pie y acompañados por la banda de música Salvador Terranova y dirigida por el señor Silvio Oropel, cantemos nuestra canción Patria. Música de un pueblo que hoy y siempre defenderá su identidad. Música de un pueblo que él en el sur el mundo. Música de un pueblo que él dice que no pueda sujetar75 a la luz. ¡Gracias! 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 A continuación, la señora secretaria del establecimiento, profesora María Irene Montalvo, dará lectura de la resolución oficial número 1101 de la fecha de 3 de mayo de 2018, por la cual la Dirección General de Escuela impone al CES 3441 el nombre del presidente Raúl Alfonsín. ¡Gracias! 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 Visto el expediente número 12.650-D-2017, en el que la Dirección del Centro Educativo de Nivel Secundario número 3-441 de Pedro Molina del Departamento de Guaymallén, dependiente de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, solicita la imposición de un nombre que le identifique definitivamente y, considerando que para la imposición del nombre del Centro Educativo de Nivel Secundario número 3-441 del Departamento de Guaymallén, dependiente de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, presenta varias propuestas, siendo aceptada por la comunidad educativa la del presidente Raúl Alfonsín, adjuntando copia del acta a foja 24-25 del expediente referenciado. Que la elección del nombre surge de la valoración de todas aquellas personalidades argentinas o mundiales que hayan acreditado una trayectoria de lucha a favor de la defensa del pluralismo, y del sistema democrático de los pueblos y de la paz mundial. Que Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927. Fue abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino, concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina. Que en 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la Nación, dando por finalizado el gobierno de facto de la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Algunos sectores lo reconocen como el padre de la democracia moderna en Argentina. Que la gestión del doctor Raúl Ricardo Alfonsín es conocida por la realización del juicio a las juntas, así como también el tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile, y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del MERCOSUR. Que el gobierno consideró fundamental eliminar el autoritarismo, se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. También realizó un programa de alfabetización masiva, profundizó la transformación en la universidad y en el sistema científico, volvieron los intelectuales del exilio. Se promovió la ley de divorcio vincular y la patria postestar compartida. 3 de mayo de 2018, resolución 1101, expediente número 12.650-D-17-0-2.369, que sancionó los decretos por los cuales se enjuiciaban a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y montoneros, y el procesamiento de las juntas militares que gobernaron desde marzo de 1976, hasta la Guerra de las Malvinas. Además, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con ADEPT, con el final de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, produciendo el informe Nunca Más, para instaurar el juicio a las juntas militares. Que durante el gobierno alfoncinista, fue una cuestión prioritaria a garantizar la paz con Chile, firmado en la Ciudad del Vaticano, el 23 de enero de 1984, la Declaración Conjunta de Paz y Amistad con Chile, dando por aceptada la propuesta de la Santa Sede, mediadora del conflicto. Que convocó a un Congreso Pedagógico Nacional para atender las deficiencias del sistema educativo, Además, se instrumenta el Plan Nacional de Alfabetización, con excelente aceptación, y dando como resultado una reducción del analfabetismo del 6,1% al 3,7%. Fue reconocido por la Asociación Internacional de Lectura de la UNESCO. El 31 de marzo de 2009 pasó a la inmortalidad. Se decretaron tres días de duelo nacional. Sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación, y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro en el cementerio de la Recoleta. Que la propuesta sea justa a las disposiciones establecidas en el artículo 1.1 de la resolución conjunta, número 00561-CIE y número 1899-DGE-86, y a las pautas fijadas por la ley número 6404. Por ello, y de conformidad con los fundamentos expuestos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, a foja 18 y vista, el Director General de Escuelas resuelve, artículo primero, impóngase el nombre de Presidente Raúl Alfonsín al Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 3-441 de Pedro Molina, del Departamento de Guaymallén, dependiente de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. Artículo segundo, comuníquese a quienes corresponda e insértese en el libro de resoluciones. Firmado por Jaime Correas, Director General de Escuelas, Director General de Escuelas Gobierno de Mendoza, el profesor Gustavo Japones, Subsecretario de Educación, y la señora Salazar Abel, Sección de Comunicaciones de la Dirección General de Escuelas. Agradeciendo a las escuelas que hoy se hicieron presentes con sus respectivas banderas de ceremonias y sintiéndonos orgullosos de nuestra enseñar patria, despedimos a las banderas de ceremonias acompañadas por sus respectivas escoltas con un fuerte y emotivo aplauso. El 12 de marzo de 1927, en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, nació Raúl Ricardo Alfonsín. Febrero de 1949, se casó con María Lorenza Barreneche, con quien tendría seis hijos. En 1950, finalizó la carrera de abogacía. El joven Alfonsín formó parte del llamado Movimiento de Intransigencia y Renovación. Formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, bajo el liderazgo de Ricardo Balvin. Alfonsín pertenecía a esta facción. Alfonsín fue elegido diputado nacional y luego nombrado vicepresidente del bloque radical. Más tarde, en 1965, fue nombrado presidente del Comité Radical en la provincia de Buenos Aires y al año siguiente lanzó su precandidatura para gobernador por el mismo distrito. Pero Alfonsín desafió la orden y en noviembre de 1966 reabrió el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires y desde allí condenó de manera tajada. Dentro de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín se consolidó como opositor a Balvin y fundó un movimiento donde reunía a la llamada generación intermedia del partido. Alfonsín lanzó su precandidatura presidencial, pero fue derrotado en las internas por Balvin. A pesar del fracaso en la interna, posteriormente pudo obtener una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cumpliendo con sus promesas de campaña, Alfonsín anuló el decreto de autoamnistía creado por el último presidente militar. Para investigar los crímenes de la dictadura, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Estas medidas provocaron gran malestar en las Fuerzas Armadas. Tras varios meses de intensa labor, el informe, denominado Nunca Más, fue entregado al presidente en septiembre de 1984. Sobre la base de ese informe, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las juntas militares. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo en ese emanitar del suelo argentino. Somos la Unión Cívica Radical, la que alguna vez dijo Alain que era la causa de los desposeídos, la que Irigoyen indicaba que debía luchar por la causa contra el régimen falaz y descreído, la Unión Cívica Radical también de Almear que en tiempos más fáciles consolidó la democracia y en años duros en 1936 incorporó a la plataforma la doctrina de la concepción social en el radicalismo. Somos también la Unión Cívica Radical que en tiempos más duros cuando vivíamos en estado de sitio permanente, en tiempos de las negativas irreductibles, de las confrontaciones salvajes, cuando era imposible para un opositor acercarse a un micrófono, cuando había que afiliarse para tener un préstamo. Somos la Unión Cívica Radical que salió con Balvin, con Larralde, con Levinson, con Puglese a defender las libertades públicas en la Argentina. Somos la Unión Cívica Radical de Arturo Illia que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción. Somos la Unión Cívica Radical que el pueblo eligió en 1983 para encabezar la marcha de la consolidación de la democracia. Somos la que envió la justicia a los militares que habían violado derechos humanos. Somos la que edificó de nuevo el poder judicial, la que reconstruyó el sistema educacional argentino, la que restableció la reforma universitaria. Somos la Unión Cívica Radical que recuperó el prestigio internacional de la nación porque cuando iba el presidente a cualquier foro internacional no era aplaudido porque se llamara Raúl Alfonsín, sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos. Somos también la Unión Cívica Radical que cuando creyó en peligro la posibilidad de consolidar para los tiempos la democracia renunció a seis meses de gobierno para lograrlo con certeza. Siempre haciéndonos cargo de la nación, siempre poniendo por delante la responsabilidad que tenemos con la nación. Las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva la vida democrática. Este fue Raúl Ricardo Alfonsín Ricardo Alfonsín cuando se vistan de fiesta adquieren aún mayor significado Para referirse a este gran acontecimiento para nuestra institución, nos dirigirá a unas palabras el señor director, profesor Gustavo Zagá. Hola, hola. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar presentes en este día tan importante para nuestra institución. Antes de leerles unas palabras que he escrito, quiero tomarle unos minutos para agradecer. Este acto ha sido tan importante para nosotros que la colaboración de cada uno ha hecho ese granito de arena que necesitábamos para que fuese un éxito. Quiero agradecer a todos los integrantes de la comunidad educativa del SENS 3441, presidente Raúl Alfonsín. A los profesores que formando comisiones fueron llevando a cabo las actividades para que esto sea un lujo, para que brille. A las preceptoras que son el nexo fundamental entre nuestros queridos estudiantes y los profesores, para que ellos tengan la tranquilidad de saber que aquí los recibimos con las ganas, con el amor, con la paciencia y para que ellos se lleven lo que vinieron a buscar. A los integrantes del servicio de orientación que siempre nos están solucionando problemas de toda índole, porque están en cada momento, gracias a todos ellos. A nuestra secretaria con sus infinitas tareas administrativas, a nuestros celadores para que la escuela brille. Hoy el tiempo nos quiso hacer una mala jugada, pero le ganamos y aquí estamos. A todos, a todos, a todos mis colaboradores, a todos los que integran esta hermosa comunidad educativa, quiero darles mis sinceras gracias. Pero también quiero agradecer muy particularmente a la municipalidad de Guaymallén. Yo soy una persona agradecida, mis padres me enseñaron a ser agradecidos. Y sabe qué, señor Intendente, sin su ayuda, hoy no estaríamos aquí. Confortables, no con frío, tendríamos tal vez más frío. Iluminados, el audio, el sonido, la imagen. Otras sorpresas que se van a enterar dentro de un ratito. Y todo lo que la municipalidad nos ha dado de corazón. Yo quiero decirle una cosa, señor Intendente. Quiero agradecerle a usted en particular, porque usted es el responsable del municipio. Pero quiero felicitarlo por el excelente grupo de personas que tiene a su lado. Son personas jóvenes, que más allá de la responsabilidad y de la idoneidad, tienen una gran amabilidad. Y en todo momento nos han dicho de muy buenas maneras, todo lo que usted necesite, director, nosotros vamos a estar aquí. Y eso es algo que es muy valorable. Muchas gracias, señor Intendente, por todo esto que nos ha entregado. Este acto no hubiese sido igual sin su ayuda. Quiero brindarle un fuerte aplauso. Bien, decirles a todos. Decirles a todos que como responsable de esta institución me siento muy honrado de presidir este acto y contar con la presencia de tantas personas que por el importante lugar que ocupan en los distintos estamentos del gobierno están presentes compartiendo la alegría de toda nuestra comunidad educativa. Les confieso que cuando empecé a preparar estas palabras y después de haber realizado durante tantos años discursos evocando distintos acontecimientos, mis manos frente al teclado de mi computadora temblaban cuando pensaba que este momento iba a llegar. Porque sin lugar a dudas, este no era un acto más. Este momento constituye, para nuestro sens en general y para mí en particular, un hermoso sueño que finalmente se hace realidad. También porque estoy consciente que mi persona a través del cargo de director que durante algo más de 10 años ocupo tiene la gran responsabilidad de representar a todos los que aportando su granito de arena han a lo largo de 21 años anhelado no solo ser reconocidos por un número sino también por un nombre que por fin nos identifique. Y el día llegó. Primero, cuando la resolución 1101 emanada de la Dirección General de Escuelas resolvía a partir del día 3 de mayo de 2018 que nuestro querido Sens 3-441 comenzaba a denominarse Presidente Raúl Alfonsín. Y hoy, 2 de julio, con el entusiasmo, el compromiso, el esfuerzo, la alegría y la excelente predisposición de todos sus integrantes más la presencia de todas las autoridades e invitados especiales estamos reunidos en esta escuela para definitivamente expresar con gran orgullo que por fin tenemos la identidad que todos nos merecemos y que fue el fruto de una elección democrática siguiendo todos los pasos establecidos por la normativa vigente como el doctor Alfonsín siempre, siempre nos enseñó. Les pido disculpas si en algún momento la emoción me traiciona y mis palabras cargadas de felicidad me hacen sucumbir en temblorosas situaciones en donde la emoción invade mi pensamiento y mi racionalidad. Pero este es, en mi trayectoria docente un momento que supera muchos de los acontecimientos en que fui protagonista a través de 38 años de docencia ininterrumpida porque este acontecimiento no tiene parangón alguno con ninguna otra situación en la que yo pueda sentirme identificado ni desee más. Que este establecimiento educativo a partir de ahora y para los tiempos y para los tiempos expresión que estaba siempre presente en los discursos del doctor Alfonsín lleve su nombre lleve el nombre de presidente Raúl Alfonsín es el homenaje que a mi humilde entender la sociedad toda en general y la educación pública en particular estaba en deuda con quien fuera el padre de la democracia moderna y presidente constitucional caracterizado por su entrega al servicio de nuestra nación respetuoso y cumplidor de nuestra constitución nacional decente, austero, honrado y hombre de bien que nos dejó a todos los argentinos sin lugar a dudas su ejemplo hombre de coraje defensor de nuestra democracia y ejemplo de actitudes republicanas sin distinción de ideologías o partidos políticos yo conocí a través de los medios de comunicación masiva la figura del doctor Raúl Ricardo Alfonsín cuando allá por el año 1982 después de esa desgarradora guerra que vivimos los argentinos y sobre el final de aquella terrible dictadura que había sumergido a nuestra nación en el horror la desesperanza el miedo la destrucción de la educación la salud la justicia y un largo etcétera reitero conocí a un hombre que hablaba de democracia de la vida y de la paz un hombre que nos decía que juntos podíamos revertir la destrucción que durante siete años un gobierno de facto se había encargado de tirar abajo nuestros sueños y los sueños de nuestros hijos y las generaciones venideras quienes en ese momento éramos jóvenes más jóvenes vimos en ese hombre con mayúsculas un ser íntegro increíble y muchos a pesar de momentos difíciles seguimos sus ideas porque aunque yo nunca participé en política entendí que mi lugar era aquí en la educación y porque las palabras del doctorcito como mucho hacíamos referencia a él de manera afectuosa era que cada uno tenía que aportar a la patria desde su lugar su mayor y mejor ejemplo y eso hice yo me preparé y aporté mi esfuerzo a la formación de miles de estudiantes tanto adolescentes como jóvenes y adultos porque a través de mi trabajo en el aula acompañaba la gestión del presidente que gobernaba para sacar de la crisis a un país que había sido devastado Raúl Alfonsín fue sin lugar a dudas quien nos devolvió la democracia y la historia hoy ha reivindicado a este gran hombre que tuvo que tomar seguramente en soledad las decisiones más trascendentales para que todos nosotros hoy gocemos de la libertad y de la posibilidad de vivir en un país democrático con la plena vigencia de la constitución nacional ese gran hombre que como dijo en una oportunidad un periodista cuando Raúl Alfonsín cumplía sus 80 años escribió un artículo y expresaba Alfonsín fue un fino demócrata que siendo patoteado por personajes antidemocráticos sindicalista conspirando junto a militares en cuarteles conservadores de mates profesionales y aguantando a tantos intolerantes a sueldo siempre mantuvo su coherencia en la acción porque siempre creyó en la tolerancia el disenso y la participación antes de terminar quiero expresar un sentimiento y hacer un paralelismo entre mi padre y el doctor Raúl Alfonsín salvando claro está la distancia entre ambos les cuento mi padre fue un trabajador con muy poca preparación educativa que tenía casi la edad de Raúl Alfonsín que luego fue presidente de la nación mi padre toda su vida fue una persona honesta decente trabajadora con valores y convicciones a igual que Raúl Alfonsín y que se reconocía como peronista mi padre nos hablaba de Perón y Evita para él era Evita y quería que sus hijos pensáramos como él yo no entendía bien su pasión hasta que conocía Raúl Alfonsín recuerdo que el día de las elecciones en octubre del año 1983 mi padre estaba convencido que ganaba el partido que él había votado y daba por descontado que sus hijos lo acompañarían con su voto nunca voy a olvidar su rostro de amargura cuando se conocieron los resultados definitivos y nunca voy a olvidar su decepción cuando supo que nosotros sus hijos habíamos votado a Raúl Alfonsín y fue a partir de ahí que logré entender la pasión que mi padre sentía por Perón y por Eva Duarte porque Raúl Alfonsín despertó en mí la misma pasión que mi padre le profesaba al peronismo pero yo leí en sus ojos antes de morir que él había con su pasión entendido y encendido en sus hijos la llama de la libre elección por la pasión que cada uno quisiera abrazar y que sus hijos no se habían equivocado cuando votaron a Raúl Alfonsín por eso siempre vi en la persona de Raúl Alfonsín un padre que nos cuidó y nos defendió para que nunca nos faltara la libertad la igualdad y la democracia a igual que mi padre que nos defendió y nos cuidó para que nosotros sus hijos fuéramos hombres y mujeres de vida pido perdón si este paralelismo no es bien entendido por alguien pero lo siento en mi alma y lo llevo en mi corazón antes de terminar y recordando las palabras que hace un ratito escuchamos en boca de Raúl Alfonsín cuando al final sus discursos al finalizar sus discursos en la campaña electoral decía y si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta ¿por qué juntos? ¿hacia dónde marchan? ¿por qué luchan? nosotros tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino finalmente las puertas del CEN 3441 presidente Raúl Alfonsín estarán siempre abiertas para que cuando ustedes quieran vuelvan a visitarnos y para terminar deseo expresarles lo siguiente en nombre de la educación argentina y de la democracia les doy las gracias por estar aquí compartiendo nuestra alegría los despido diciéndoles hasta siempre y que Dios los bendiga muchas gracias señor intendente municipal señora presidente del consejo deliberante de Guaymallén señores concejales autoridades escolares de la provincia señor director del centro educativo 4341 de Pedro Molina Gustavo Zagarra señores profesores queridos jóvenes en nombre y representación de la familia de Raúl Ricardo Alfonsín y por especial pedido de su hijo Ricardo he venido en su nombre como decía a agradecer este muy lindo acto hermoso tierno cálido sencillo como era la figura del prócer que hoy veneramos y Gustavo Zagarra al final de su discurso creo que ha entendido perfectamente el mensaje de Raúl Alfonsín yo voy a hablar muy pocas palabras pero se lo digo a los más jóvenes a los que no tuvieron la posibilidad siquiera de haberlo conocido porque nacieron con posterioridad a la asunción como presidente constitucional de los argentinos pero fíjense que extraña paradoja tiene nuestro país que en 1810 se proclamó el primer grito de libertad pero no teníamos la independencia que recién en 1816 se consagró en Tucumán pero nos faltaba la forma de gobierno que se cristalizó con el tratado del Pilar en 1820 pero tampoco teníamos una constitución que recién se implementó en 1860 pero faltaba la hermana mayor que era la provincia de Buenos Aires que se unió en 1860 pero tampoco teníamos el sufragio universal secreto y obligatorio que se implementó recién en 1912 y que posibilitó que otro presidente que mañana 3 de julio cumple un aniversario de su muerte y Poli Trigoye posibilitara como el primer presidente electo por el pueblo pero no teníamos tampoco la justicia social que la implementó Juan Domingo Perón que lo dijo muy bien Sagar fue el impulsor de la justicia social a pesar de Alfredo Palacios a pesar de los esfuerzos que habían realizado Irigoye con la jornada de trabajo con la limitación del trabajo de mujeres y menores pero fue el que posibilitó la justicia social pero nos faltaba todavía la democracia que se implementó en 1983 con Raúl Alfonsín fíjense todo este tramo de 150 casi 200 años falta todavía implementar el viejo sueño de Alfonsín que es la unión de los argentinos que es la unidad nacional mientras hayan brechas nunca habrá posibilidades de unión nacional mientras hayan divisiones como lo decía en el discurso Alfonsín mientras hayan divisiones profundas irreductibles entre unos y otros no habrá posibilidad de la unidad de los argentinos y ahora más que nunca necesitamos precisamente eso y Alfonsín no nos necesita que le hagamos homenaje a él pero nos tenemos nosotros la obligación de reflejarnos en él para buscar esa ansiada unidad de los argentinos por eso y con esto concluyo han pasado varias décadas que esta esta escuela no tenía nombre me hizo acordar la prédica de Alfonsín con los derechos humanos puso en riesgo su vida para crear la liga permanente de los derechos humanos y eso lo hicieron muy pocos en la Argentina defendiendo a muchos presos políticos que a mí acá en Pedro Molina me tocó defender a los sobrinos de Jobo Luna que también tuvieron que ir y buscar el camino del exilio por eso aquí está también Hugo Lanzi que también fue un gran defensor de los derechos humanos y entonces el mismo intendente de Guaynallén por eso por eso queridos amigos por eso queridos amigos en realidad si esta escuela no tuvo nombre alguna vez pasará un padre de la mano de su hijo y el hijo quizá le pregunte papá ¿quién fue este señor presidente Raúl Alfonsín? tendrá que decirle su padre que fue todo un hombre que todo lo dio y nada quiso muchas gracias invitamos a continuación al señor intendente de la municipalidad de Guaynallén licenciado Marcelino Iglesias para referirse a este acto básicamente quiero agradecer a la comunidad educativa del CENS 3441 que ya ha dejado de ser un número para tener un nombre que fue elegido democráticamente y como dijo el señor director usando la metodología por la cual Raúl Alfonsín dio su vida hace poco celebramos el día de la bandera en unos días el día de la independencia recordatorios que son muy importantes para los argentinos en el medio tenemos este acto emotivo sincero profundo que recuerda a alguien más cercano al que algunos tuvimos la suerte de conocer cuando pasaba el video y veíamos algunas de las imágenes de la campaña o de la gestión presidencial yo me emocionaba como seguramente lo hacían muchos de los que estaban ahí y otros que no tuvieron la posibilidad de conocerlo por ser jóvenes habrán recapacitado y habrán reflexionado sobre el legado que nos dejó Alfonsín yo quiero sentirme plenamente representado por las palabras del señor director porque Alfonsín fue un demócrata convencido una persona de bien y que dio su vida para que cada cual pudiera expresar sus ideas aunque esas ideas fueran contrarias a las suyas porque en definitiva de eso se basa la democracia en el respeto en la tolerancia en la paz que es lo mismo que defender la vida que también nos quiere dirigir unas palabras por favor muchas gracias bueno yo soy un poco más bajita que lo que me antecedieron bueno buenas noches en nombre del gobierno escolar y de la parte que me toca representar que es la subdirección de jóvenes y adultos la verdad que si señor intendente me emocioné mucho con el video el señor que estaba filmando seguramente no entendía pero los que tenemos mucho coleto como digo yo y muchas canas abajo sabemos lo que significó Raúl Alfonsín para la patria para la patria no para los radicales no para los que pensaban para la patria entonces yo creo que él de donde esté dirá bravo director que la escuela lleva mi nombre ¿saben por qué? porque para él la educación era todo y muchos en algún momento se burlaron de una frase que él usaba mucho que él decía con la democracia se educa con la democracia se come ¿sí? hubo gente que tuvo el tupede de burlarse de esa frase del doctor Alfonsín yo les digo que los que tenemos más de 50 y que votamos por primera vez en 1983 ¿sí? fue un acto hermoso fue ver yo estaba lejos de Mendoza no estaba en Mendoza estaba estudiando lejos pero en todo en todo el país les puedo asegurar que fue genial fue hermoso ver a la gente hacer fila y fila para poder votar ese día y no estábamos preguntando por quién estábamos diciendo volvemos a la democracia y les hablo a ustedes a los que tienen menos edad la democracia se cuida chicos señores los de 30 los de 25 los de 40 la democracia se cuida y se cuida trabajando y se cuida educando el gobierno escolar ha puesto mucho en este camino de la educación el gobierno escolar está tratando de que la educación llegue a todos lados les digo que los que venimos de la educación de adultos sabemos que esta es una gran oportunidad para el que no pudo o no supo o no se dio cuenta que era importante terminar sus estudios no me quiero extender porque los que me precedieron realmente han dicho lo que cualquiera que estuvo en su momento lo hubiese dicho el doctor Alfonsín es un prócer y yo siempre le digo a alguien yo siempre le digo a mi compañero a mi marido con el cual hace muchos años que estamos casados que somos contemporáneos siempre le digo que para los jóvenes en el momento que le tengamos que hacer un himno al doctor Alfonsín va a llevar la misma palabra que lleva el de San Martín que dice su figura se agiganta a medida que el tiempo pasa cuando él mismo lo dice en su discurso entregamos el gobierno antes en pos de la democracia todos decían Alfonsín se fue por esto no señores Alfonsín se fue por el pueblo porque él no quería que nadie sufriera él no quería que esos intigadores de ese momento que estaban tomando los supermercados porque no faltaba la comida señores no faltaba la comida yo tenía familia y sé que no faltaba la comida por esos intigadores de ese momento que estaban tomando los supermercados el doctor Alfonsín tomó la decisión de entregarle el gobierno antes un 9 de julio como dijo el señor intendente que se van a cumplir ahora y perdón que voy a tener un recuerdo muy personal pero como el director lo hizo me voy a permitir hacerlo estábamos con mi padre que ya falleció hace muchos años en el momento que el doctor Alfonsín entregaba su mandato y él me dijo hija que triste que va a ser los próximos años cada uno tendrá su opinión de esos próximos años pero los que amamos la democracia los que amamos la libertad los que amamos que este país sea uno bajo una sola bandera si sabemos que fueron años difíciles realmente director le agradezco que me haya invitado a este acto porque creo que es uno de los actos de muchos actos que he ido como profesora hace muy poco que estoy en la función pública siempre he estado con usted dando clase ha sido un acto que realmente me ha emocionado les agradezco a todos porque ha sido un acto hermoso y realmente siéntanse orgullosos de tener el nombre del doctor Alfonsín en la puerta muchas gracias aplausos gracias un acto hermoso un acto hermoso ¿Hacia dónde marchas? ¿Por qué luchas? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra fraternidad y para todos los hombres del mundo en ese de la libertad del suelo argentino y tal ¡Gracias! Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de ser, cien años de libertad, de paz y de democracia sea el día de los derechos humanos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.